... Pero no me ponchen leyendo. Bien, usuarios, feliz tarde tengan todos los usuarios de ANTV. A esta hora de la tarde nos encontramos desde el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde se tiene previsto, se dé inicio a la vigésima sexta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, donde estarán haciendo acto de presencia los más de 500 constituyentes para dar inicio a una nueva sesión. Recordemos que la semana pasada se realizó la vigésima quinta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se debatieron importantes puntos. Recordemos, uno de los puntos más importantes que se llevó a cabo en esta Asamblea Nacional Constituyente fue la designación de Ramón Lobo como presidente del Banco Central de Venezuela. También se estuvo conversando, dialogando, debatiendo acerca de un llamado a nuevas elecciones regionales en el Estado Zulia. Hoy se tienen previsto distintos puntos a debatir desde acá, desde este espacio de la Asamblea Nacional Constituyente. También podemos recordarle que hace una semana exactamente se estuvo debatiendo acerca del Consejo Legislativo de Zulia, que comunicó a la Asamblea Nacional Constituyente vacío absoluto del cargo en la gobernación de esa entidad. Hoy se tienen previstos diversos puntos a tratar, a ser notificados por parte de los constituyentes que hacen vida acá en este hemiciclo. Podemos recordar también que la constituyente aprobó por orden del día del pasado jueves, 26 de octubre, con el voto unánime de los constituyentes donde se aprobó como orden del día la vigésima quinta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, designación de Aristóbalo Visturis Almeida y Elvis Amoroso como primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, respectivamente. Decreto constituyente que adelanta la realización de los municipales 2017, declaratoria de vacío absoluto del cargo en la gobernación del Estado Zulia. También recordamos la lucha armada como forma de tomar el poder político, al punto de haberse arrastrado solicitando una intervención militar a Venezuela, esto dicho por el constituyente Amelias. También se dio lectura en algunos extractos del libro azul del comandante Hugo Chávez, para refrescar que en los años 90 ya el líder revolucionario hablaba de democracia participativa y protagónica. También asimismo se refrescó que en 1994, a poco de salir de la cárcel en declaraciones a medios de comunicación, y luego al periodista José Vicente Rangel habló de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y fue lo que hizo en 1999 tras asumir la presidencia de la República. Recordemos también que tras mencionar otros aspectos que subrayaron el liderazgo de Chávez, aterrizó en las elecciones del domingo 15 de octubre, cuando la revolución logró la victoria en 18 gobernaciones de 23 estados del país. También con base en esto, recordó que en las últimas municipales, el chavismo obtuvo 246 alcaldías de 335, y no dudó en aborizar una nueva victoria de esa magnitud, proponiendo entonces el adelanto. También se notificó allí la de Rodríguez Gómez, que cerró el debate la presidenta de la soberanísima, Delsi Rodríguez Gómez, quien argumentó que pareciera que después del 15 de octubre hay poderes imperiales que se resisten a aceptar el mensaje del pueblo. Reclamó este, sustentó con una llamativa decisión del Parlamento Europeo que premia la oposición. Calificó pertinente también la primera vocera de la Asamblea Nacional Constituyente, donde anunció que calificó de pertinente la propuesta de Amelías, y dio la bienvenida a las elecciones para alcaldes y alcaldesas. Nosotros, usuarios, en estos momentos de inmediato nos trasladamos a los jardines de este hemiciclo, donde nuestro compañero Leonardo Urrieta nos trae importante información. Adelante, Leonardo, te escuchamos. Sí, efectivamente, damas y caballeros, cuando son exactamente las 4 y 10 minutos de la tarde, nos encontramos en los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde desde el máximo ente plenipotenciario del país, se le está rindiendo un merecido homenaje al cantautor del pueblo Alí Primera, un aniversario más de su nacimiento. Recordemos, Alí Primera, líder revolucionario que levantó las banderas de la dignidad del pueblo de Venezuela con sus canciones, donde pregonaba el amor entre el socialismo, el amor, evidentemente, entre la sociedad, para, evidentemente, acabar con toda la represión que hubo desde la Cuarta República, encabezada por aquellos partidos políticos de los adecos y los copellanos en esta oportunidad. Damas y caballeros, en la cámara, nuestro compañero Luna, quiero hacer un pequeño paneo aquí en los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde está una agrupación que le rinde merecido homenaje al cantautor del pueblo Alí Primera, donde, sin duda, este cantautor queda en el corazón de todas y todos los venezolanos por esa excelsa labor musical, donde también, como líder social, luchó en contra, insisto, de la represión que los gobiernos de la Cuarta República realizaron en esta oportunidad en contra del pueblo de Venezuela. A mi lado voy a conversar con la vicepresidenta del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador de la Ciudad de Caracas, en esta oportunidad, concejala Carmen Serpa, quien le doy la más cordial bienvenida en directo a la importancia de este merecido homenaje que se le realiza en esta oportunidad a Alí Primera, evidentemente, recordando su legado. Bienvenida. Recordando su música, recordando el contenido de cada una que hoy se hace presente, Alí, en cada espacio de la revolución, se hace presente porque las consignas y sus canciones lo estamos viviendo en estos momentos, en ese llamado a la unidad y al amor, al respeto, a la revolución y a hacer las transformaciones políticas necesarias para los pueblos. Entonces, en ese sentido, estamos aquí recordando a Alí, humildemente, aquí en este espacio, con la música, con los pantautores, y el pueblo que se ha acercado a este espacio, pues, a recordar a Alí es necesario, es importante, a su familia, a nuestro cariño, a nuestro agradecimiento, y, por supuesto, recordar a Alí es que hoy en día nuestra revolución, lamentablemente amenazada, siempre por la derecha, fascista, sus canciones hoy, y en cada marcha y en cada actividad, para nosotros es como, es lo primero, pues, escuchar a Alí, su canto. Sus cantos nos alimentan, nos dan fortaleza, nos animan a seguir adelante, a la fuerza, o para que cuando Alí estuvo en vida, en aquellos años, estuvo solo prácticamente, parece mentira, ¿no? Alí canta, cantando sus canciones de protesta, ante la poca posibilidad, y con la amenaza de que lo mataran en aquel entonces. Sin embargo, hoy, bueno, recordamos sus canciones, las cantamos y las hacemos nuestras. Y, por supuesto, es vivir, es lo que estamos haciendo hoy en día, gracias a Dios. Y, bueno, gracias a Alí, por tu música, por tu enseñanza, por tu poesía. Y hoy en día, cada día, el legado de Alí I, así que más vivo que nunca, recordemos, que levantó a través de la música, las banderas de la dignidad del pueblo de Venezuela, en contra de esa represión terrible, que hubo en los gobiernos de la Cuarta República. Por eso lo decía, que las canciones de Alí, hoy más que nunca, son fundamentales en este proceso que estamos viviendo, que es la protesta a través del canto, de la música, y del poema, que nuestro cantautor, en el caso Alí, protestaba los modelos de represión, y la forma de hacer política de la Cuarta República, en plena, a pesar de todo, él lo hacía en un momento difícil, porque prácticamente solo, no había, aquel pueblo revolucionario, aquella izquierda que existía en aquellos años 60, 70, 80, sin embargo, ahora, esas canciones de Alí, son referencia, a lo que hoy estamos haciendo en revolución, que es el rechazo a las guerras, que es el, es el, es el rechazo a todo tipo de, de, de injerencia, como ha ocurrido con el imperio norteamericano, que ha querido arremeter contra los pueblos, es todo lo que estamos viviendo, y sobre todo, es la justicia social que se viene haciendo, con un gobierno revolucionario, de la llegada del comandante Chávez, y ahora de Nicolás, bueno, por lo menos, se está viviendo esa esperanza, que tenía Alí primero en sus canciones, y por supuesto, el rechazo, bueno, y repito, a todo ese tipo, ese sistema depredador, que tenía la, la derecha, ante nuestro país, ante su pretensión, que tenía, pues, plantear la derecha, la cuarta república, entonces, por supuesto, la represión, que ya no existe, gracias a Dios, y el, por eso, en cada canción de Alí, lo recordamos, y está puesto en marcha, toda su, preocupación, toda su, propuesta, pues, Alí, el cantautor de todos nosotros, en nuestro pueblo, sus canciones, nos tienen a nosotros, muy enamorados, más aún más de la revolución, y por eso, creo que, el honor que le podemos hacer a él, es que cada lucha, cada exigencia, cada reclamo, que así, a través de la misma, nosotros podamos hacer justicia, todos los días, y hacer un mejor, hacer justicia, y lograr que el proyecto revolucionario, el comandante Chávez, se materialice, ahí le hacemos el mejor honor, y homenaje a nuestro camarada, y a nuestro camarada. Perfecto, agradecemos en esta oportunidad, a la vicepresidenta, de la Cámara Municipal de Caracas, del Consejo, del Municipio Bolivariano, Libertador Carmen Cerva, que también daba, su perspectiva correspondiente, este sensible, y merecido homenaje, por un aniversario más, del nacimiento de Ali Primera, nuevamente, hoy con las imágenes, de nuestro equipo de trabajo, de nuestro equipo excelentísimo, de Cámara, y de producción, que en esta oportunidad, sigue observando, estas bellísimas imágenes, con las diversas agrupaciones, que están realizándole, este merecido homenaje, cantando sus canciones, recordando, toda su amplia gama, todo su amplio, a gama, en este caso, musical, donde sin duda, insistimos, Ali Primera, que era en el corazón, de todas y todos los venezolanos, por todo ese legado importante, y la lucha, la lucha socialista, que deja evidentemente, en contra, insistimos, de estos grupos, de la Cuarta República, quien en esta oportunidad, atacaban al pueblo, en esta oportunidad, damas y caballeros, vamos a escuchar un poco, el bello sonido, que en estos momentos, se expresa, desde los jardines, del Palacio Federal Legislativo. ¡Vamos, gente de mi tierra! ¡Vamos, gente de mi tierra! ¡Vamos, gente de mi tierra! ¡Por qué no unirnos, lo dijiste, en un canto de unidad! ¡Así la lucha, se dispersa! ¡Habrá victoria popular! ¡Por qué no unirnos, lo dijiste, en un canto de unidad! ¡Si no es la lucha, se dispersa! ¡Habrá victoria popular! ¡De tu marquita, de mi garganta, sigo buscando nuestra primera! ¡El pulpo en alto, y el grito recio! ¡Vamos, gente de mi tierra! ¡El pulpo en alto, y el grito recio! ¡Vamos, gente de mi tierra! 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 ¡Y en cada grito, que se alce, para luchar contra la opresión! ¡Vamos, gente! ¡Ali Primera! Allí estará tu voz, en cada grito que se alce para luchar contra la pobreza. Bueno, Alí Primera de los jardines del hemiciclo de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros continuamos acá en la parte interna de la Asamblea Nacional Constituyente, esperando en breves minutos se dé inicio a esta vigésima sexta sección de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que la semana pasada, en la vigésima quinta sesión, se dio lectura por parte del primer vicepresidente Aristóbulo Isturiz, cuyos acuerdos establecen lo siguiente, convocar y programar para diciembre las municipales 2017, publicar el decreto constituyente en la Gaceta Oficial, comunicar la decisión a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. También participaron, avalando el adelanto, los y las constituyentes David Freites, Juan Carlos Alemán, Enma Díaz y Tania Díaz. Comenzó el constituyente en esa sesión vigésima sexta de la semana anterior, el constituyente David Freites, sectorial trabajadores y trabajadoras de su sector administración, rememorando el triunfo del 30 de julio en los comisos para las constituyentes, así como la victoria del pasado 15 de octubre, cuando el chavismo ganó 18 gobernaciones de 23. En su opinión, faltarían las municipales 2017 para seguir fortaleciendo la democracia venezolana, por lo que suscribió que se adelanten para el próximo mes de diciembre. Al inicio de su intervención, festejó el 153 aniversario del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández, de segunda a Juan Carlos Alemán, territorial, municipio, libertador del distrito capital, recalcó que el pueblo venezolano quiere resolver los asuntos a través del voto de manera pacífica y consecuente. Allí se respalda la propuesta de Amelia, quien convocó a la oposición a medirse en esta nueva contienda electoral. También cuestionó el ataque al pueblo a través de la agresión de la economía y de la conspiración, no obstante, lo cual sigue aferrado a su vocación pacífica. Eso fue celebrado por parte del constituyente Amelia. Usuarias y usuarios, recuerden que esta es la vigésima sexta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional que está teniendo diversos temas que le estaremos llevando a través de la pantalla de ANTV, el canal del pueblo constituyente. Continuamos con más información para todos ustedes a esta hora de la tarde, donde les comentamos que la constituyente Tania Díaz, la semana anterior, estuvo haciendo acto de presencia en esta sesión ordinaria a través de estos espacios, donde agradezó al pueblo su creencia que la eligió el pasado 30 de julio, donde prosiguió con la lectura de parte de unas palabras de Albert Einstein, en que algunas oportunidades citaba el comandante Chávez, recordando en la que el genio defiende que la crisis nace inventiva y creativa para vencerla. Con base en esto consideró que es a través del sufragio que el pueblo venezolano va a seguir doblegando. La crisis que confronta, generada por el imperio, vale destacar, y enumeró los logros como el pasado 15 de octubre, e incluyó la juramentación del gobernante de la oposición a la Asamblea Nacional Constituyente, porque a su parecer no tenían otra opción, pues el pueblo habló en esos comicios. Vamos a establecer nuevamente un nuevo contacto con nuestro compañero Leonardo Urieta López, quien se encuentra en los jardines del hemiciclo de acá de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí te escuchamos, Leonardo. Sí, efectivamente, damas y caballeros, continuamos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde se le rinde este merecido homenaje en su nuevo aniversario por su nacimiento a Ali I. A mi lado voy a conversar con Jorge Rengifo, quien es concejal al cabildo metropolitano. Damos la más cordial bienvenida y, bueno, la importancia de este homenaje que le realiza la Asamblea Nacional Constituyente al líder revolucionario Ali I, cantautor del pueblo. Bueno, hoy a 76 años del nacimiento de ese cantautor que sembró en todos los venezolanos, desde que nosotros éramos niños escuchando esa música, que decíamos cuándo llegará un líder como el comandante Chávez, que gracias a esa música fue resaltando en todos los venezolanos todo el sentir patriota. Hoy más que nunca desde la Asamblea Nacional Constituyente nos sentimos orgullosos de rendirle homenaje a este gran cantautor que nos dejó un legado, un tremendo legado, no solamente para Venezuela, sino para el mundo entero. Hoy le pedimos a todos y a todas las venezolanas, rodilla en tierra, defendiendo este proceso, siguiendo los ideales que nos dicen las letras, las canciones de nuestro Ali I. Hoy más que nunca nuestro presidente está, de cualquier parte del universo nos está viendo, está también celebrando el homenaje a nuestro gran cantautor Ali I. Y nuestro presidente obrero, por supuesto, siempre resalta nuestra cultura, nuestro folclore y sobre todo la canción necesaria, la canción que nos hace cada día estar con el alma abierta, el corazón abierto para el pueblo venezolano, para el mundo y decirle que queremos paz. Paz más que nada en el mundo queremos y por eso que le vamos a demostrar muy pronto en la tercera elección del año 2017, que Venezuela lo que quiere es paz y quiere seguir construyendo el socialismo, como nos enseñó nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Importante, consejal, destacar la lucha que tuvo en esta oportunidad Ali I, evidentemente para defender al pueblo de Venezuela, de los ataques realizados hacia el pueblo venezolano por parte de la Cuarta República. En 30 segundos, si me lo pudiera recibir. Bueno, rapidito, fíjese, en el año 86 cuando fallece nuestro cantautor, justamente la Cuarta República y no nos cabe ninguna duda que lo mandó a asesinar y quedó para siempre tatuado en el alma, en el corazón de todos los venezolanos. Le pedimos a todos y a todas que sigamos con las canciones y las letras de nuestro cantautor Ali I. Bien, damas y caballeros, agradecemos a Jorge Rengifo, concejal, al cabildo metropolitano, quien también se encuentra en los jardines del Palacio Federal Legislativo. en este merecido homenaje realizado a Ali I con motivo de un año más de su aniversario de vida. En esta oportunidad, damas y caballeros, voy a retornar al pase. Adelante. Muchísimas gracias, Leonardo, por el reporte. De inmediato le damos lo que es la entrada a esta 26ª Asamblea Nacional Constituyente, quien da inicio cuando son exactamente las 4 y 25 minutos de la tarde. Veamos. ...legislativo del Estado Zulia. Finalizada la lectura de dicha comunicación, la Presidenta, en función de la declaratoria realizada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, ordenó al Secretario incorporarle el tema objeto de dicha comunicación en la propuesta del orden del día de la presente sesión. Seguidamente, la Presidenta ordenó al Secretario da lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del día jueves 26 de octubre. Primero, la designación de los ciudadanos constituyentes Aristóbulo Isturiz Almeida y Elvis Eduardo Amoroso como primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, respectivamente. En segundo, el decreto constituyente que autoriza al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La designación del presidente del Banco Central de Venezuela. Tercero, el decreto constituyente. Cuarto, decreto constituyente. Sometida a dotación la propuesta del orden del día leída, pues el Secretario resultó aprobada por unanimidad. En el primer punto, la designación de los ciudadanos constituyentes, Aristóbulo Isturiz Almeida y Elvis Eduardo Amoroso como primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, respectivamente. Leído el proyecto de decreto, el mismo resultó aprobado por unanimidad. En el segundo punto, el decreto constituyente que autoriza al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la designación del presidente del Banco Central de Venezuela, ciudadano Ramón Augusto Lobo Moreno. Leído el decreto constituyente que autoriza la designación del presidente del Banco Central de Venezuela, resultó aprobado por unanimidad. En el tercer punto, el decreto constituyente. En este punto, la presidenta concebió la palabra a el constituyente Francisco Ameliat. Durante su intervención, valoró como importante la convocatoria por parte de este poder constituyente originario de las elecciones en los 335 municipios del país para cimentar la paz, la soberanía nacional en la República Bolivariana de Venezuela, así como reconducir el cauce político electoral a la oposición. De igual forma, estimó que una de las bases fundamentales del proyecto bolivariano que es rime al comandante Hugo Chávez en todo su transitar político revolucionario es la democracia participativa y protagónica, teniendo al sufragio como dispositivo esencial para la legitimación del sistema político y el control del pueblo venezolano sobre el ejercicio del poder. Finalmente, el constituyente Ameliat dispuso como factor central para la consolidación de la paz y la soberanía nacional, como en 1999 lo hizo el comandante Hugo Chávez con la convocatoria del poder constituyente originario y hoy en los cimentes esta Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la continuación del cronorama electoral con la elección de alcaldes y alcaldesas para el mes de diciembre, borrando cualquier mecanismo insurreccional y de intervención estimulado y desarrollado por la derecha con apoyo internacional, fomentando así, asimismo, el fortalecimiento del modelo democrático auténtico de la revolución bolivariana, razón por la cual pidió a las y los constituyentes su respaldo para aprobar el referido proyecto de acuerdo, de decreto. Seguidamente, la presidenta concebió el derecho de palabra a los constituyentes David Freites, Juan Carlos Alemán, Enma Díaz y Tania Díaz. Seguidamente, el primer vicepresidente, el constituyente Aristóbulo Isturi, dio lectura al proyecto de decreto constituyente sobre convocatoria y programación de las elecciones para alcaldesas y alcaldes para el mes de diciembre de 2017, culminada la lectura y sometido a consideración, el mismo resultó aprobado por unanimidad. En el cuarto punto, decreto constituyente. En este punto, la presidenta abrió un debate concebiéndole el derecho de palabra al constituyente, el doctor Germán Escarra. Durante su intervención, puntualizó el carácter originario, soberano y plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente, expresando además la subordinación de los poderes constituidos dispuesto en el artículo 349 de la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, fue la Asamblea Nacional Constituyente la instancia que convocó a las elecciones de gobernadores y gobernadoras del 15 de octubre, siendo del conocimiento además de todos quienes participaron en ella la obligación de subordinarse a este poder, como se ha venido sucediendo con el resto de los poderes públicos nacionales. Expresó el constituyente Hernán Escarra, que dado que el electo gobernador del Estado Zulia no cumplió con la norma constitucional ni con los actos de este poder constituyente que estipula la subordinación a su mandato de origen popular y soberano, declarándose además en contumacia, entonces debe hacerse respetar esta instancia cualquiera fuesen las consecuencias. En razón de lo anterior y de la declaratoria de falta absoluta por parte del Consejo Legislativo del Estado Zulia, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la Constitución del Estado Zulia, valoró como fundamental que este poder constituyente procediese a la convocatoria de elecciones para dicho Estado, el cual debe ser considerado como uno de los más importantes del país, atendiendo en función de la protección de los intereses del pueblo zuliano. proponiendo en definitiva la aprobación de un decreto constituyente sobre la convocatoria y programación de las elecciones de alcaldes proponiendo además la convocatoria de elecciones para el Estado Zulia. Finalizada la intervención, la Presidenta concebió la palabra a los constituyentes Willy Casanova, a Loa Núñez, Fidel Madroñero y Pedro Carreño. Seguidamente, el segundo Vicepresidente, el constituyente Elvis Eduardo Amoroso, le dio lectura al proyecto de decreto constituyente sobre convocatoria y programación de las elecciones para la gobernación del Estado Zulia para el mes de diciembre de 2017. Culminada su lectura, el mismo sometido a consideración resultó aprobado por unanimidad. Agotada la materia, la Presidenta levantó la sesión y convocó la sesión ordinaria para el día martes 31 de octubre. Pues en este acta un registro suscrito de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, Presidenta. En consideración los y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el acta de ida y hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Vamos a dar unos cinco minutos porque tenemos la presencia en el hemiciclo, en la antesala del Ministro Wilmar Castro Sotelo, Vicepresidente para el Área Económica y Ministro de Agricultura y Tierra, quien va a hacer una exposición ante la Asamblea Constituyente con motivo de la presentación de un proyecto de ley. Vamos a ver si está listo. Bien, Osorio, allí veíamos el inicio de lo que es la vigésima sexta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente donde los constituyentes están previstos dar importante información. También se tiene previsto que Wilmar Castro Sotelo, Ministro de Agricultura y Tierra, realice una importante intervención en esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que el pasado 26 de octubre los anuncios más importantes que se dieron en esa sesión fue el adelanto de las elecciones municipales de 2017 para el mes de diciembre y la repetición de comicios regionales en el estado Zulia. La Asamblea Nacional Constituyente avaló por unanimidad el pasado jueves en su vigésima quinta sesión la designación del ciudadano Ramón Augusto Lobo Moreno como presidente del Banco Central de Venezuela. También se habló en esa pasada sesión acerca de lo que es por parte del presidente Nicolás Maduro una comunicación suscrita por él donde solicitó al plenipolitensario el respectivo aval en virtud del desacato en que permanece la Asamblea Nacional a instancia de la mayoría opositora. Quienes están participando fueron designados por sus coordinaciones regionales y por tanto se apela a la disciplina militante y a la disciplina partidista para invitarle nuevamente a la jornada de mañana miércoles a las 5 de la tarde en el área común entre las dos torres del urbanismo. Gracias. Vale precisar que esta situación obedece a la negativa del mandatario electo Juan Pablo Guanipa del partido Primero Justicia a juramentarse ante la constituyente aspecto obligatorio para luego proceder a hacerlo ante el parlamento zuliano. A esta hora de la tarde hace presencia la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delsi Rodríguez así como el ministro Wilman Castro Soteto para dar importante anuncio la tarde de hoy. Recordemos que la pasada asamblea que se realizó el pasado jueves 26 de octubre la constituyente aprobó la orden del día con el voto unánime y de los constituyentistas se aprobó el orden de la quinta sesión de la asamblea nacional constituyente de ese pasado jueves designación de Aristóbalo Isturiz Almeida y Elvis Amoroso como primer y segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente respectivamente se decretó el constituyente que adelanta la realización de las municipales 2017 y declaratoria de vacío absoluto del cargo en la gobernación del estado Zulia esos fueron los puntos que se trataron con mayor relevancia el pasado jueves escuchemos declaraciones de la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez El natalicio de nuestro poeta Alí Primera desde acá damos un saludo a sus hijos a su esposa y al pueblo de Venezuela por haber contado con ese tesoro cultural y de combate de militancia revolucionaria que significó para nosotros Alí Primera desde acá a nuestro querido cantautor Alí esta constituyente de pie le rinde homenaje y saluda su 75 aniversario de natalicio con Alí vamos siempre acompañados de esperanza de futuro y de canto y de poesía de lucha con esa poesía de lucha que nos acostumbró con esa misma poesía seguimos adelante marchando en la constituyente yo quiero dar la bienvenida al vicepresidente sectorial de economía al ministro Wilmar Castro Soteldo hoy iniciaremos entonces un debate sobre la ley que crea el conglomerado agrosur uno de los objetivos estratégicos para los cual fue convocada esta constituyente está justamente en la creación de un modelo de economía productiva y diversificada un modelo que rompa definitivamente con la dependencia a la renta petrolera que colocó a Venezuela en situación de vulnerabilidad frente a los poderes imperiales y a los poderes fácticos que a través de la guerra económica han pretendido someter y extorsionar la voluntad de nuestro pueblo está así entonces la constituyente dando apoyo a una de las leyes que presentó acá el jefe de estado el presidente Nicolás Maduro como es la ley que crea el conglomerado agrosur para el desarrollo agrícola Venezuela es una potencia agrícola y nosotros los constituyentes y las constituyentes estamos llamados a acompañar al jefe de estado en la conformación y edificar las bases para la Venezuela la potencia agrícola yo quiero ciudadanos secretarios por favor si me indica el orden del día dar inicio y continuación pues a este tema tan importante la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del martes 31 de octubre de 2017 primero intervención del ministro Wilmar Castro Soteldo vicepresidente sectorial del área económica del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro en relación al proyecto de ley constituyente que crea la conglomerado Arrozur y segundo decreto constituyente de rechazo al injusto bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos y América a la República de Cuba es todo presidente se somete a consideración para la aprobación el orden del día aprobado ciudadano ciudadano secretario sirva aceler el primer punto del orden del día intervención del ministro Wilmar Castro Soteldo vicepresidente sectorial del área económica del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moro es todo presidente bueno voy a invitar al vicepresidente sectorial de economía para que haga uso de la tribuna de oradores y se dirija a esta asamblea plenipotenciaria a presentar la ley que crea el conglomerado agrosur bueno que hay un cajón que parece que se mueve solo y si me caigo les pido disculpas y un letrerito que dice cinco minutos pido la venia de esta honorable y plenipotenciaria asamblea honorable asamblea nacional constituyente para tratar de en un poquito más de cinco minutos exponer este proyecto del compañero presidente Nicolás maduro maduro las razones sus objetivos y luego pues dejar a la consideración de ustedes la aprobación o no del proyecto de ley presentado agradecerle a la compañera presidenta de la asamblea y a ustedes constituyentistas quienes pues han venido desarrollando una tarea que ya el pueblo venezolano y el mundo ha plasmado ha visto ha palpado y sabe de los resultados que en materia de consecución de la paz hemos alcanzado y que espera ahora los resultados en materia económica que con toda seguridad también lo vamos a dar primero que nada celebrar que el proyecto de ley generó polémicas bastante airadas severas que pusieron de manifiesto distintos puntos de vista del desarrollo económico del modelo productivo del modelo político incluso compañeros que en sus discusiones hicieron aportes importantes que nos obligan a revisar la génesis y naturaleza de nuestro proyecto y que nos obligan también a traer aquellos recuerdos que en el marco de la agenda bolivariana el compañero Hugo Chávez comenzó a trazar desde la cárcel de Yare y que luego hizo público por allá a principios del año 2000 señalaba Chávez en aquel proyecto que salió como antítesis de la agenda que el gobierno del presidente Caldera proponía cinco grandes sectores de la economía y en esos cinco grandes sectores de la economía Chávez reflejaba allí donde el Estado se guardaba la potestad de tener plenitud de control cinco sectores uno, dos, tres, cuatro, cinco y un sector en donde daba plenitud de potestad de control de parte del sector privado que era el sector vinculado al sector terciario actividades accesorias etcétera etcétera ahí está ese documento ahí está ese planteamiento luego el segundo elemento que nos trae como referencia el contenido de la constitución del año 99 donde se define el régimen socioeconómico de la república y en el cual tuve el honor como constituyente de entonces de participar en el mismo la protección que allí se le dio al caso PDVSA el carácter constitucional que se le dio a la agricultura y al turismo y por supuesto al tema energético hay todo allí una teoría constitucional que con toda seguridad ustedes han realizado con mucho detenimiento también habla esa constitución del carácter protagónico del poder popular organizado que luego se reflejó en las leyes orgánicas del poder popular y en sus reglamentos en sus reglamentos incluso reglamentos que se atrevieron a describir un concepto del socialismo artículo 4 del reglamento de la ley de participación del poder popular del reglamento y el artículo 184 de la constitución las distintas formas de organización que en el seno del pueblo se deben ir dando luego nos trasladamos a los planes nacionales a los planes estratégicos y aterrizamos en el plan de la patria con sus cinco grandes objetivos históricos objetivos históricos que cuando los analizamos parecieran definir los fines últimos de ese plan de este proyecto los fines últimos de este proyecto la consolidación e irreversibilidad de la revolución bolivariana la salvación del planeta el último de ellos el quinto de ellos luego el evento coyuntural que nos correspondió vivir después de la separación física o desaparición física del compañero Hugo Chávez y el ascenso del compañero Nicolás Maduro el asedio al cual hemos sido sometidos el tema agrícola al cual queremos aterrizar la agricultura que gracias a Chávez se hizo una inversión enorme en infraestructura en equipamiento gran parte de ello en funcionamiento otra parte importante no tan en funcionamiento funcionando parcial o nulamente algunos reposando incluso en en cajas por allí esperando inversión para llevarlo adelante luego la seguridad alimentaria que es un concepto que a mi modo de ver deberíamos suprimirlo definitivamente y transitar hacia el concepto de soberanía agroalimentaria con la justificación de la seguridad alimentaria priorizamos en muchas ocasiones la importación tanto de bienes elaborados para la alimentación como de equipamiento que pudimos haber fabricado acá en nuestro país así que el concepto de seguridad y soberanía agroalimentaria es un concepto en donde el tema de la soberanía que es una categoría que quieren suprimir las concepciones neoliberales y liberales del mundo nosotros creo que hay momento para rescatar luego de donde vienen los insumos de donde dependemos nosotros de la agricultura México Colombia Brasil Argentina Estados Unidos son nuestros cuatro principales proveedores de insumos agroalimentarios y es la agricultura quizás una de las cuatro más grandes actividades comerciales del mundo entre las comunicaciones la actividad financiera las tecnologías y la agricultura se convierten en los cuatro grandes negocios del mundo luego la hegemonía de empresas como Nestlé como Bunge como Parmalat como Singenta como Monsanto como Carguil en el plano internacional como Pexicola o Pexico como Coca-Cola y todas esas grandes transnacionales que de alguna forma mantienen control hegemónico de los insumos sustantivos para el tema agrícola casi todos bloqueándonos impidiendo que lo que estamos intentando desarrollar en los Andes venezolanos con la soberanía de la Papa sea una realidad lo que están intentando hacer los comuneros allá de Palito Blanco donde está Paravicini y el gordo Sinecio que no lo veo por ahí podamos llevarlo a cabo lo que estamos intentando allá en los valles de Yaracuy con los fundos Zamoranos y las comunas que allí hacen vida con sus semillas autóctonas podamos llevarlo adelante porque hay un bloqueo de algunos elementos que nos permiten ir a la producción de esos insumos básicos como sustrato y semilla por ejemplo fertilizante por ejemplo que no tenemos acceso a los mismos y en el marco de esa condición de bloqueo de cierre el compañero presidente plantea una opción que nos permita en primer lugar fortalecer el desarrollo el avance de las tecnologías los saberes populares que de alguna manera han venido dando respuesta como el caso de la papa repito que es un caso emblemático para nosotros el caso del café y el arroz que son casos emblemáticos donde no requerimos importación de semillas el caso de la caña de azúcar por ejemplo que no requerimos importación de semillas y otros rubros que se han venido desarrollando en el caso de las hortalizas y que no hemos avanzado allí mucho más aceleradamente en las hortalizas porque el sustrato en el cual podemos reproducir in vitro esas semillas no lo tenemos es importado y se hace con materia prima nacional el quitosano allá en el estado Sucre que se produce en exceso y eso genera un producto gelatinoso que cuesta bastante caro el agar que me corrija ya el doctor Lalo Rivas si miento sin embargo ya nuestros investigadores y nuestros tecnólogos populares descubrieron la fórmula de ese sustrato y con almidón de yuca con almidón de papa y con polvo de concha de caracoles rayados de allá de Sucre y de nueve partes especialmente de coches ya tenemos el sustituto del agar o sea ya tenemos sustrato y ya podemos reproducir in vitro en mayor volumen ese sustrato para la reproducción de las semillas de hortalizas de legumbres de tubérculos de raíces que con toda seguridad nuestro pueblo puede satisfacer sus necesidades fundamentales ¿a qué nos falta ahora? implementar una planta pequeña que produzca el sustrato gelatinoso requerido para producir esta semilla en el marco de ese bloqueo se crea esta estructura de agrosur que es una especie de empresa matriz capaz de absorber de aglutinar en su seno bajo condiciones especialísimas como lo expresa el proyecto de ley que ustedes han debatido poder proteger como un manto como una coraza todas esas iniciativas para que puedan gozar las mismas de incentivos de motivaciones de atributos de maquinarias de equipamiento y podamos nosotros ir transitando de la seguridad a la soberanía y tal como la experiencia de Proimpa allá en los Andes cuyo laboratorio fue aportado por el Estado y ahí están produciendo sus semillas tal como han venido siendo los compañeros del SIEPE por ejemplo en Yaracuy que han venido mejorando semillas con genética nacional de maíz tal como han venido haciendo los productores de papa de Guaraque de Río Negro de allá de Canaguá tal como han venido haciendo los cabreros o caprinólogos con la genética de sementales importados y ganado criollo cabra criollas esos laboratorios los tenemos a la disposición de y Agro Sur se convierte repito en esa herramienta de ese productor que se le dificulte el acceso al crédito que se le dificulte el acceso al insumo que se le dificulte el acceso a la comercialización que es víctima del que de alguna manera tiene el poder y la fuerza para llevar el camión y sustraer de allí el producto terminado el producto primario y luego llevarlo a la distribución en ese contexto se queda en el contexto del fortalecimiento de la producción de biofertilizantes que tenemos cuatro plantas de biofertilizantes que nadie le ha prestado atención y ahora le hemos venido recuperando con el incremento de la producción de los biológicos para el control de plaga de manera natural y orgánica e ir suprimiendo de manera progresiva el uso de los agroquímicos cuyos componentes sustantivos son todos importados porque los produce o la India o Alemania o China algunos de los tres y luego pasan a las grandes transnacionales de agroquímicos del mundo y tenemos los técnicos tenemos los hierros discúlpenme la expresión que el compañero Chávez y el compañero Nicolás compraron y ahí están a media máquina a un cuarto de máquina esperando una herramienta que nos permita que esos cohetes que tenemos allí ahorita en mínimo los pongamos a full potencia con algunas prerrogativas con algunos incentivos no se trata de que Agrosur es una corporación elitesca y neoliberal que va a competir con las manos atadas con Nestlé con Pexico con Coca-Cola con Polar con el Tunal con Plum Rose que tienen mucho más ventaja y más bondades que la que tienen nuestros productores no se trata de eso no se trata que nosotros con esta estructura institucional con este torpedo con este misil que el compañero Nicolás ha ideado ha conformado ha estructurado nosotros vamos a romper esas barreras o por lo menos hacer el intento con todos los actores productivos del país incentivando a la organización y a la participación protagónica que suprima la diáspora que tenemos en el sector campesino Braulio Álvarez que anda todo disperso atendiendo a distintas corrientes poder aglutinarlos a todos y meternos allí como un solo equipo a que esa diáspora que tenemos en la actualidad pueda ser una verdadera masa apuñada que nos permita romper con esas cadenas o lo que nos pasa con el sector comunal por ejemplo que siempre cuestionamos la eficiencia o los rendimientos del sector comunal hay diáspora también allí hay dispersión de esfuerzos allí que si nos aglutinamos como un solo ente como un solo bloque ese bloque histórico que señó que señó Chávez inspirado en Granchi el bloque histórico productor agroecologista convencional pero del pueblo más la industria que tenemos que hay una industria seria también y hay que reconocerlo hay asociaciones que no se han rendido y están produciendo también hay que reconocerlo en este espacio más allá de sus visiones de mundo pero si no logramos aglutinar esa organización como un solo bloque en cada uno de los espacios que el sector agrícola tiene difícilmente podemos transformar el modelo y la agricultura queridos compañeros compañeras y disculpenme el abuso porque sé que aquí hay especialistas muchos más sabios que yo en esa área tiene dos cualidades fundamentales que no podemos perder de vista una de ellas es la estacionalidad la agricultura no espera si la luna le tocaba llegar el miércoles y no llegó se fregó la cosecha se fregó la siembra o se fregó la cosecha entonces esa estacionalidad que está sometida a los rigores de los cambios climáticos y del tiempo como tal que no controlamos ninguno de nosotros es un elemento sustancial y como consecuencia de esa característica la agricultura requiere respuestas inmediatas en el momento oportuno que las condiciones actuales institucionales no nos permiten atender de manera adecuada por eso llega el insumo tarde por eso a veces no llega porque no se prioriza por eso llega primero la semilla y después el fertilizante por eso llega el agroquímico y después llega la semilla esos tiempos no esperan esa es una primera cualidad de la agricultura y una segunda cualidad de la agricultura es su carácter interdependiente la agricultura no es aislada la agricultura tiene una vinculación con absolutamente todo aguas abajo y aguas arriba antes de la siembra durante la siembra y después de la siembra cuando se cosecha y se traslada y se acopia cuando del acopio se traslada y se transforma cuando en la transformación insurgen los subproductos y se distribuyen insurge el producto principal y se distribuye el impacto que tiene la interdependencia que tiene y nosotros querido compañero lastimosamente lo voy a decir también sufríamos de esa diáspora institucional entonces Inesio no se explica por qué no le llegó la soya a la planta de Abba y me llama a mí y me arma un zaperoco yo no compro la soya eso depende de otro ministerio yo no la distribuyo eso depende de otro ministerio pero el alimento balanceado que produce el camarada sin eso ya en palito blanco es para alimentar unos pollos y unos cochinos que es producción primaria entonces uno puede estar desvinculado tiene que estar integrado el circuito y eso le da el carácter independiente la cualidad interdependiente y nosotros en algún momento de la historia de nuestro proyecto político dispersamos los esfuerzos yo produzco el arroz y entonces lo acopio y no se lo arrimo arroz del Alba por ejemplo que tiene una planta transformadora porque depende de otro ministerio y se lo llevo a quien me dé la gana o yo transformo la harina precocida como pasaba allá en portuguesa que vi por allá Rafael Torrealba y debe conocer ese caso y no le vendí el subproducto a la planta de Abba que era del Estado que estaba delante porque la comercializaba con las empresas privadas porque eran eran ministerios distintos eran equipos plantas estructuras distintas Agro Sur pretende lo que intentamos hacer con Del Agro que es la corporación quizás que ustedes conocen es aglutinar en circuitos productivos a lo interno y a lo externo que es lo que no alcanzó Del Agro la producción agroalimentaria y esta mañana lo conversamos con los compañeros de Pequibén y el ministro Eulogio del Pino por ejemplo como monómeros que una empresa nuestra que es la segunda más grande de Colombia produciendo fertilizantes y produciendo agroquímicos de repente prioriza el suministro de fertilizantes agroquímicos a los productores colombianos mientras que nosotros andamos pariendo para el fertilizante por poner un ejemplo el caso de Pequibén igual por fortuna hemos conformado un equipo allí que está articulando pero que tal que tal si ese equipo el día que se vaya a Wilmer Castro el Ojo del Pino o quien esté al frente de Pequibén se consolida en una estructura de conglomerado como la que estamos proponiendo el día de hoy entonces allí hay una facilitación de procesos en este concepto de especie de casa matriz con incentivos con prerrogativas que nos permitan a nosotros anexionar a ese conglomerado la instancia social económica productiva que sea necesaria para complementar completar cerrar un circuito productivo y enlazar con otro que con toda seguridad tendrá el caso de telar es el orinoco es un ejemplo bastante bastante lúcido también como allí hay 10, 15 actores y si nadie siembra algodón a todo el mundo le quiere poner la mano a telar el orinoco para traer el hilo importado y tela y confeccionar si nosotros tenemos ahí los equipos para hacer el hilo para hacer la tela a que no falta sembrar el algodón pues bueno vamos a sembrarlo y construimos allí y nos vinculamos con el sector textil que hacemos con las pieles del ganado que sacrificamos todos los días a donde se van porque no las procesamos para hacer los zapatos las correas las carteras los morrales lo que sea para nosotros si no hay un circuito integrado en ello bueno uno de los fines del concepto de conglomerado que lleva por nombre agrosur es precisamente ese procurar la articulación a lo interno y a lo externo del circuito agroalimentario y agroproductivo porque ustedes me dirán bueno el zapato no se come pero el zapato es de suela y la suela es de cuero y el cuero viene de algún animal pues no sabemos de cual ahora hay zapatos que son de polímero son plásticos etcétera entonces creo que el espíritu de esta ley que ustedes con toda seguridad van a construir en su exposición de motivos no es otro que el de reordenamiento articulación coordinación y armonización de los actores de todo el sector agroalimentario público comunal privado que sea necesario que sea necesario para garantizar la soberanía agroalimentaria del país en segundo lugar romper el bloqueo el bloqueo financiero la posibilidad de generación de divisas por ejemplo la pulpa de fruta en nuestro país que se pierde cuánto mango cuánto cambur cuánto tamarindo cuánto topocho cuánta yuca no se pierde cuánto ñame cuánto cumo no se pierde y una libra una libra de pulpa de tamarindo en jamaica cuesta 32 dólares jamaiquinos 32 dólares jamaiquinos cuesta una libra de tamarindo para poner un ejemplo una libra y aquí se pierde aquí se bota es silvestre el limón el mango el cambur la parchita la guanábana la lechosa la sábila y ahora el jengibre y la cúrcuma que así la estamos produciendo industrializando por vía de procesos sencillos y bueno estamos vendiendo a buen precio pues se está generando divisas sin hablar del cacao y del café se van 300 mil toneladas de contrabando de arroz para Colombia y nadie dice nada el cacao se nos va por ahí en los barcos y quien le llega esa divisa porque esa divisa no le puede llegar a grosur el café sale en distintas expresiones tostado molido hasta verde incluso porque no hay quien lo exporte de manera adecuada siempre hay un trader un intermediario un comercializador porque eso no lo puede un broker como dicen allá los empresarios como mi almirante Blanco Pinto un broker entonces agrosur viene un poco a ayudar al compañero presidente al pueblo venezolano sobre todo a romper esa barrera de bloqueo financiero productivo que nos han impuesto y de allí pues la amplitud que en el marco de esta ley quisimos plasmar con la ayuda de ustedes y tomando en consideración todos esos aportes que allí se han hecho y que seguramente se seguirán haciendo yo agradezco pues la paciencia por permitirme excederme quizás algunos minutos pero agradezco sobremanera la aprobación y la recomendación que ustedes a esta ley tengan a bien hacer muchísimas gracias gracias compañera presidente bueno agradecemos al vicepresidente sectorial de economía al ministro y al ministro Wilmar Castro Soteldo por la presentación que ha hecho sobre el objeto de esta ley dirigida también a romper el bloqueo financiero contra Venezuela y a desarrollar los sectores agroproductivos yo voy a permitirme abrir antes de presentar el proyecto de ley para la consideración de toda esta plenaria yo voy a permitirme llamar darle la palabra a constituyentes que conforman la comisión de economía diversificada y productiva dado que en esta comisión ya se dio un debate al respecto quiero dar la palabra al presidente de la comisión al constituyente Eduardo Piñate muchas gracias presidenta saludo a la junta directiva de la asamblea nacional constituyente a nuestro querido compañero vicepresidente sectorial de economía del gobierno revolucionario Wilmar Castro a mis compañeros y compañeras constituyentes efectivamente esta ley como decía como dijo ya la presidenta la hemos estado revisando debatiendo en la comisión de economía de esta asamblea nacional constituyente las dos últimas sesiones las hicimos anoche y la mañana de hoy casi la tarde de hoy ya revisando terminando de hacer los aportes a esta a este proyecto de ley que nos presentó el compañero presidente Nicolás Maduro formando parte de las del paquete de ocho leyes o del conjunto de ocho leyes constituyente que nos propuso el día siete de septiembre de este año yo quiero señalar que quiero decir lo primero que cuando el presidente Nicolás Maduro convocó a la asamblea nacional constituyente en el decreto de convocatoria y luego en las bases comiciales estableció los objetivos de esta asamblea nacional constituyente los objetivos estratégicos programáticos de la asamblea nacional constituyente y el segundo objetivo lo cual no quiere decir que tengamos que lograrlo en orden cronológico pero el segundo objetivo que está planteado es la construcción del modelo económico productivo postrentista postpetrolero y ese objetivo por supuesto que tiene que ver con un conjunto de tema pero básicamente y en términos estratégicos superar el modelo rentista petrolero y construir el modelo postrentista o postpetrolero pasa por la creación el fortalecimiento de las fuerzas productivas del país la elevación de las capacidades productivas nacionales pasa por ahí obviamente con el papel rector del estado con participación del pueblo tal como está consagrado en nuestra constitución esta ley del conglomerado agrosur persigue la integración de toda la fuerza que en el área agrícola agroalimentario ha venido construyendo el pueblo venezolano tanto el estado venezolano como los sectores privados y lo que existe en la economía comunal en los sectores en las organizaciones productivas del poder popular integrar toda esa fuerza que en este momento se encuentra dispersa que se encuentra sin coordinación que se encuentra en distintos niveles del estado tal como decía el compañero vicepresidente Wilmar Castro dispersa en distintos ministerios instituciones organizaciones del estado se trata de integrar toda esa fuerza y por la vía de la integración de la concentración de toda esa fuerza de todos esos sectores potenciar toda esa capacidad productiva en el plano agroalimentario en función del logro de los objetivos que están planteados en nuestro proyecto revolucionario en nuestra constitución que es el logro de la soberanía agroalimentaria como uno de los objetivos fundamentales esta ley establece un conjunto de principios que serán leídos pero es importante que en ese marco veamos rápidamente algunos de ellos unidades unidades fines de todas estas organizaciones de todas estructuras articulación actuación coordinada en la planificación y ejecución de actividades a partir de líneas estratégicas e instrucciones impartidas por el organismo rector del sector agrícola y la máxima autoridad del conglomerado recuérdese que el presidente Nicolás Maduro decretó la empresa Agrosur que es la empresa matriz de todo este conglomerado maximización de la eficiencia visión sistémica racionalidad administrativa agilidad operativa y administrativa y sobre todo participación y contraloría social para garantizar espacios de participación directa y protagónica del poder popular como parte de esos principios establece la ley un conjunto de actividades también que están planteadas en uno de sus artículos en el artículo 7 obviamente no las voy a leer todas en este momento pero algunos de ellos la producción primaria de rubros agrícolas incluyendo la semilla su transformación intermedia y final para la producción de alimentos de consumo humano para el consumo animal e insumos agrícolas de uso industrial la promoción de inversiones en el sector especialmente en aquellas áreas de investigación desarrollo innovación tecnológica y científica vinculadas al sector agroalimentario operaciones de exportación e importación de cualquier rubro insumos vinculados al sector agroalimentario incorpora cualquier otra actividad necesaria para procurar el desarrollo agroalimentario nacional tendiente a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria es decir presidente el conglomerado agroalimentario se plantea el logro de los fines y objetivos del estado que están contenidos en distintos instrumentos fundamentalmente en la constitución de la república bolivariana de venezuela tiene que ver con la soberanía agroalimentaria pero también con la soberanía y la independencia de la patria a lo cual suma por supuesto nuestro desarrollo productivo el desarrollo de nuestra economía con el plan de la patria en los cinco objetivos históricos y el conjunto de objetivos nacionales generales estratégicos que lo conforman y un elemento allí muy importante que es la defensa del ambiente como uno de esos objetivos que están planteados y que conforman y que están contemplados en esta ley de agrosur la defensa y la preservación del ambiente la garantía de la soberanía y seguridad agroalimentaria queremos decir Presidenta nuestra comisión aprobó formalmente esta ley le hizo aportes que fueron discutidos y por supuesto nosotros venimos aquí a plantear a los compañeros y compañeras constituyentes de la patria que tenemos una tarea estratégica en este momento en el país para contribuir para seguir avanzando en el logro de la independencia de la soberanía en el logro de la construcción de ese modelo económico productivo para enfrentar en mejores condiciones los elementos esenciales de esta guerra económica que tiene múltiples formas y las maneras o los métodos más perversos en la que ella con la que ella se está atacando nuestro pueblo es fundamental que aprobemos hoy esta ley de el conglomerado de Agro Sur que se suma a otras leyes que planteó el Presidente y que tal como lo hemos planteado en estos días tanto la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente mi persona y otros constituyentes se suma a un conjunto de leyes que ya existe y que tenemos que revisar próximamente como la ley de precios justos la ley de antimonopolio la ley de ilícitos cambiarios para seguir apoyando al Presidente de la República en el combate y la derrota de la guerra económica y la construcción de nuestro modelo económico productivo es todo compañera Presidenta muchas gracias muchas gracias el constituyente de Piñate yo voy a dar la palabra a la constituyente Buzzi Galeano de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada buenas tardes camaradas constituyentes saludo a la directiva saludo a los constituyentes y sobre todo saludo a ese pueblo noble y honrado que todavía nos acompaña y que seguirá acompañando porque entiende esta lucha nosotros de la Comisión Económica como bien lo decía nuestro Presidente de la Comisión Económica el compañero Piñate hicimos una discusión una discusión que tuvo controversias tuvo contradicciones pero entendimos primero el papel fundamental sobre todo en el marco de lo que hoy significa esta guerra económica porque bien lo decía el Ministro no se trata solo de una ley por la ley se trata de dos sistemas un gran aparato y un gran sistema que hoy y todos los días combate contra los desposeídos contra los dispersos con los que están atomizados y nosotros como pueblo como pueblo constituyente en el marco de una asamblea que es digamos la fotografía del pueblo constituyente permanente porque eso es lo que nosotros somos el variopinto del pueblo constituyente en un momento determinado y nos toca nosotros con esta ley con algunas inquietudes porque el que está picado de culebra cuando bebe juco se asusta entonces nosotros decíamos y esto como lo vamos a hacer y como lo vamos a definir y nos planteábamos allí lo que ustedes vieron allí como es la contraloría social como una suma y un aporte más camarada ministro para esta ley nosotros en esta ley definiendo lo que es la guerra y definiéndonos como el pueblo y toda su composición de gobierno toda su composición como estado como nos juntamos como hermanos para defendernos y aquí está esta ley que es un conglomerado un conglomerado que nos va a permitir en esa definición de cada uno de los actores como en unidad nos vamos a defender nosotros como instrumento y nosotros vamos a insistir en este momento en eso que la asamblea nacional constituyente que es el instrumento de arquitectura para el plan nos decíamos bueno nos toca estudiar proponernos y vernos esta ley y además diferenciar en esta ley que vamos a hacer para que el pueblo en su conjunto se sienta parte de esta ley y bueno incluimos también en esta ley unas cositas que están aquí de la creación de la creación artículo 5 dice creación suprimir y modificar empresas órganos de directiva de las empresas centralización de atribución y gestiones establecer normas generales ordenar la modificación de estatutos y generar las políticas de trazos digamos transversales para cada una de estas de estas empresas o de los que van a participar en el conglomerado tanto públicas como privadas eso para nosotros es un importante ejercicio ya que es necesario que de una vez por todas eso que bien nos decía el ministro cada uno tomaba una decisión por separado o peor aún cada uno veía a cada una de esas empresas o formas de producción como su unidad personal confundían el sentimiento de pertenencia con el sentimiento de propiedad y hoy tenemos que trazarle una única línea una única línea política necesaria para lo que para nosotros en este momento es la defensa del pueblo nosotros decíamos además que porque tenemos que hablar del buen gobierno que la gestión que ha hecho el camarada Nicolás Maduro conductor de esta revolución hermano camarada a través por ejemplo de las EMAS nos permitió hacer un gran inventario de lo que el Estado tiene el Estado hoy tiene una posibilidad de silo de transporte de almacenamiento que nosotros no reconocíamos hace un año un año y medio entonces tenemos que decir que la guerra es una gran oportunidad una oportunidad que nos inventa como pueblo a defendernos con nuestro con nuestro conductor Nicolás Maduro y bueno en esas EMAS que es un gran gran una gran oportunidad que nos permitió levantar vemos ahora esta gran oportunidad de conglomerado para lo que ahí se inventarió para lo que allí se determinó podamos nosotros desarrollar como un gran músculo ante las transnacionales corporativas que tienen la intención porque sigue siendo una lucha y el sistema capital que hoy sigue hiriendo a la patria nos permite defendernos en las partes bien lo decía el ministro nosotros le sumábamos eso a la discusión una cosa es el año fiscal y otra cosa es el año de siembra ahorita hablábamos con Eymes y nos decían que el sistema de siembra es un flujo es un flujo que tiene proceso y si lo amarramos al presupuesto trimestral de esperar porque no ha llegado el presupuesto seguimos en la trampa del sistema burocrático es necesario que esto se desprenda de esas normas de esos procedimientos y pueda desarrollar el conglomerado y bueno le abro un gran importante espacio al poder popular nosotros insistíamos mucho en eso en el debate porque bueno tenemos el pequeño productor en cada espacio que no tiene esa gran oportunidad nosotros teníamos una experiencia y lo digo en términos más personales con los conglomerados textiles donde logramos que muchas de nuestras costureras sobre todo en Aragua en Carabobo el estado de donde vengo y de donde me siento orgullosa logramos que las costureras en un gran conglomerado pudieran lograr la compra y comercialización al mayor de las telas que necesitaban para su trabajo y logramos en ese conglomerado que fue también impulsado por nuestro gobierno por nuestro buen gobierno que se desarmara se deshilara realidades que estaban en ese sistema perverso eso nos permite igual no dispersar los recursos sigue siendo desconcentrado pero centralizado que no dispersemos los recursos que podamos nosotros generar el flujo necesario para cada una de las empresas que van a participar en conglomerados miren es necesario que entendamos que la asamblea nacional constituyente que construye una arquitectura para el plan de la patria tiene que tener la orientación necesaria y la confianza necesaria de lo que ha sido hasta ahora nuestro buen gobierno nosotros tenemos mucho que debatir todavía mucho que reconceptualizar todavía tenemos mucho que tenemos que revisar en esta forma de hacer revolución y nosotros como asamblea como plenaria de un pueblo constituyente permanente desde Bolívar nos tocan leyes como esta para nosotros empezar a debatir en que sistema estamos y hacia que sistema queremos avanzar yo quiero cerrar diciendo y recordando siempre una oración permanente se llama el delirio del chimborazo el arcano del tiempo le dijo a Bolívar que él era un átomo en su eternidad pero Bolívar se levantó y le dijo si no me equivoco le dijo no podrá vencerse un hombre que ha logrado tanto pero Bolívar hizo una referencia importante no solo la fuerza física sino la fuerza moral de un pueblo nos va a ayudar a vencer cualquier guerra solo la fuerza moral de un pueblo un pueblo conjunto un pueblo hermano un pueblo constituyente un pueblo gobierno un pueblo que nos va a permitir con este conglomerado con las iniciativas que el camarada Nicolás Maduro con las iniciativas como asamblea nacional constituyente construyamos estamos en guerra compañeros nos comportamos para la guerra nos defendemos para la guerra pero vamos a vencer porque estamos decididos a ser bolivarianamente chavistas venceremos muchas gracias a la constituyente Galeano voy a dar la palabra al constituyente Gerardo Rivas bueno buenas tardes primero dale gracias a Dios por estar aquí un campesino como yo sembrador de papa de esperanza de esperanza parte de esto el ministro lo decía y la gente habla en la calle y nosotros estamos aquí representando un colectivo unos productores esta ley debe de ser empezando esta ley nosotros discutíamos ayer aquí le hace falta las comunas que por favor se incorporen las comunas ¿por qué? ¿por qué? porque porque para nosotros empezar con el pie bien derecho y esto esto no lo digamos como crítica sino como reflexiones porque si vamos a comenzar algo nuevo comencemoslo y démosle al comandante Chávez démosle lo que él quería que hagamos que hagamos y machuquemos la mano al que tenga que machucar meter preso a que tenga que meterlo porque eso se está esperando la gente de afuera pide eso y ministro hoy le toca a usted Castro y nos toca a nosotros este esta este ¿cómo le digo? proponer esta ley y aprobarla pero que que así como salga esta que se cumpla que es lo que pide el pueblo lo que pedimos nosotros que se cumpla y al presidente aquí le apoyamos esta esta iniciativa suya porque le ha echado pichón o sea yo no he visto ni un día el presidente aquí ha trabajado o sea descansado sino palo y palo y palo y lanza y o sea uno dice Dios mío ¿por qué tantas cosas? pero sin extenderme mucho yo le pediría aquí otra de las cosas que también la gente afuera dice este que la Contraloría que esté aquí en esta empresa que no sea que no sea el monopolio que se ha creado pues muchas muchas y lo digo de corazón que aquí también esté un un campesino o una asociación campesina que esté aquí en la Contraloría y que tenga decisiones que le ayude le ayude a usted y al presidente le ayude a esto a que esto se dé yo creo que eso es todo muchas gracias y palante a manera de información constituyente Riva ya las comunas fueron incorporadas en el proyecto de ley quiero dar la palabra al vicepresidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada al constituyente Orlando Camacho gracias presidenta un saludo primero vicepresidente Aristóbal Esturi el viejo amoroso vicepresidente de la área económica Wilmer Cato de Oteldo el equipo Rafael y la compañera Silvia gracias por venir al día de hoy acá saludos hermanos constituyentes trabajadores y trabajadoras compañeros este conglomerado agrosur lo vemos del sector empresarial como una gran alianza como el sector público y el sector privado trabajando por producir en Venezuela y no por importar es un privilegio que estemos mirando lo hecho en Venezuela por los venezolanos que juntos trabajemos para reducir los costos de los insumos de los bienes de los servicios de las maquinarias que se pueden desarrollar hecho en Venezuela esta experiencia incluye al pequeño productor al artesano a la pequeña industria a los conglomerados a los CLAP y también a los empresarios de Venezuela felicitamos esta iniciativa que es incluyente que permite potencializar todas las capacidades y unirlas para poder lograr objetivos comunes como financiamiento acceso acceso a materias primas acceso a que como dijo el ministro que los fertilizantes no vayan a otros mercados sino vayan primero al mercado venezolano y a los alimentos que necesitamos los venezolanos que permitan esta reducción de costos y simplificación también a llevar que los precios de esos productos también se bajen los precios que se abaraten los costos y que el consumidor pueda lograrlo con productos hechos en Venezuela nosotros estamos comprometidos presidentas y constituyentes con lograr una economía productiva pospetolera que permita la prosperidad económica de todos y la felicidad del pueblo venezolano ese es el trabajo que estamos haciendo y creemos que esta ley de conglomerado va en la dirección correcta con las leyes que el presidente Nicolás Maduro en el mes de septiembre introdujo ante esta asamblea nacional constituyente para su aprobación el día de ayer y el día de hoy tuvimos unos debates marcados de diferencia de conceptos había experiencias y muchas experiencias de compañeros que tienen conocimiento de economía compañeros del campo empresarios jóvenes de todo tipo que amplía el debate estoy agradecido de pertenecer a esta comisión diversificada y que va a dar resultados al pueblo que va a dar resultados de democracia de participación y resultados que puedan ser medibles en el corto tiempo feliz tarde muchas gracias constituyente Camacho voy a a dar la palabra para cerrar este debate al primer vicepresidente al constituyente profesor Aristóbulo Isturis viva la patria bueno compatriota me reincorporo a la asamblea nacional constituyente quiero felicitarlo de verdad a todos y a todas las y los constituyentes por el extraordinario trabajo que ha hecho la constituyente en tan corto tiempo el presidente cuando convocó a la asamblea nacional constituyente la convocó con unos objetivos muy precisos verdad uno de ellos era la paz y otro es cambiar el modelo económico construir un nuevo modelo económico yo siempre he dicho construir un nuevo modelo económico frente al momento de agotamiento del modelo económico petrolero rentista y en medio de una guerra económica partir a la construcción de un nuevo modelo económico que es una tarea que tiene la asamblea nacional constituyente no está partiendo de un terreno que está preparado se está partiendo de un momento de guerra de guerra económica y hay que derrotar la guerra y hay que enfrentar la guerra ahora dentro de la economía los elementos los economistas señalan mucho los elementos que deben manejarse en el marco de la economía pero hay un elemento que es fundamental frente al cual ningún modelo económico puede levantarse que es el de la confianza que es el de la estabilidad que es el de la seguridad y uno de los elementos que afecta más a nuestra sociedad y ha estado más afectado y forma parte de la guerra económica es todo el proceso de guarimba y desestabilización que ha vivido el país lo que frena esa situación es precisamente la asamblea nacional constituyente que le devolvió a partir del primero de agosto del 31 de julio la tranquilidad al país le cambió la cara al país frente al mundo frente a cualquier inversionista frente a cualquier empresario tiene que reconocer que antes del 30 de julio la situación de estabilidad en Venezuela era totalmente distinta a la situación que vive Venezuela hoy y eso se lo debemos a nuestro pueblo a la conciencia de nuestro pueblo y a la valentía de Nicolás Maduro y a la confianza que Nicolás Maduro como presidente tuvo en nuestro pueblo eso es un gran valor que nadie se lo puede quitar a la asamblea nacional constituyente y no creamos nosotros que a partir del 31 de julio para todos era la paz la paz era para nosotros y que es una tarea inconclusa todavía para muchos la paz conquistada era una especie de tregua esperando cualquier momento para volver con las guarimbas y la desestabilización porque la desestabilización y las guarimbas no solo son actos criminales sino que forman parte de la guerra económica la guerra económica necesita de la inestabilidad necesita de la desestabilización necesita de la inseguridad de manera que cuando los compatriotas de la derecha fascista impulsan una acción de guarimba y desestabilización es para darle permanencia a la situación de guerra económica y de angustia a nuestro pueblo el presidente maduro estaba perfectamente claro que para emprender un nuevo modelo económico para enfrentar la guerra económica necesita devolverle al pueblo la tranquilidad devolverle la paz devolverle la confianza y la asamblea nacional constituyente en su convocatoria y en su elección nos dio una primera etapa de esa tranquilidad mucha gente en el mundo quedó con dudas del carácter democrático y de conciencia del pueblo venezolano porque entre otras cosas en la asamblea nacional constituyente no participó la oposición y aun cuando era contundente la participación de más de 8 millones de compatriotas tenían sus dudas en la forma como se manipuló la información hacia el mundo fue necesario no solo acercar las elecciones para la gobernación sino realizar las elecciones con una participación excepcionalmente extraordinaria en cuanto a la participación en materia regional el hecho de que participara por encima del 60% batiendo récord de participación el hecho de que concurrieran más de 8 11 millones de venezolanos el hecho de que el mundo viera que el presidente maduro el gobierno bolivariano revolucionario que el dirige tiene el respaldo de la mayoría de los venezolanos con el 54% de los venezolanos que tengamos más del 80% de las gobernaciones eso cambió el cuadro ante el mundo y algunos de ustedes me dirán bueno y porque Aristóbulo está hablando de esto si va a hablar desde la ley de Agro Sur porque ninguna ley ni la de Agro Sur ni ninguna va a prosperar en un país desestabilizado yo quiero que valoremos la asamblea nacional constituyente lo que ha logrado lo que ha logrado para el cambio económico porque se ha pretendido muchas veces descalificar la asamblea nacional constituyente hay como una especie de campaña en la calle contra la asamblea nacional constituyente y esa campaña nos hace daño para que estos esfuerzos económicos que está planteando el presidente maduro puedan prosperar necesitamos entonces si hay que hacer una confrontación pública hagamos una confrontación pública pero es necesario defender lo que se ha logrado con la asamblea nacional constituyente en materia de paz y en materia de estabilidad y en materia de confianza hasta el punto que muchas empresas que se habían ido de Venezuela están retornando a Venezuela y vean el mismo CNN la actitud que tiene hoy es de reconocimiento hemos tenido gobernadores de partidos de oposición electo que han reconocido el carácter plenipotenciario de la asamblea nacional constituyente hay gente trabajando insistentemente por la desestabilización hay gente trabajando por la angustia porque saben que si resolvemos de manera definitiva la paz y la estabilidad lo económico será una autopista porque el presidente Maduro ha dado un diseño ha hecho un diseño nadie puede decir que Maduro no tiene una política económica el presidente Maduro planteó una política económica muy concreta y el obstáculo frente a esa política económica ha sido la guarimba y la desestabilización pero estamos conquistando la paz progresivamente y seguro que estas elecciones que vienen municipales van a terminar de sellar y de consolidar la paz aquí hay que votar por la paz todavía hay que votar por la estabilidad presidente Maduro mira presidente Maduro ha hecho un planteamiento que está allí que es la agenda económica bolivariana y tiene vigencia la agenda económica bolivariana con los 15 motores con las cadenas productivas y con el plan 50 y con las demás y con los consejos productivos de trabajadores son elementos esenciales para provocar el cambio económico esto es apenas un componente de uno de los motores de uno de los 15 está el motor agroalimentario es apenas uno de los 15 motores de manera que la asamblea va a tener que aprobar muchas leyes y muchos decretos constituyentes en materia económica esto es apenas uno pero que es fundamental para alcanzar en ese plan del presidente Maduro ha diseñado dos líneas estratégicas que son las que nosotros tenemos que transitar con mucha firmeza con mucha confianza con mucha pasión para lograr los dos objetivos que el presidente ha planteado en esta agenda económica bolivariana objetivos priorizados primero la sustitución de importaciones nosotros debemos sustituir todo lo que estamos importando hay que estimular la creatividad hay que forzar hay que trabajar para sustituir las importaciones si queremos ser soberanos desde el punto de vista económico tenemos que ir sustituyendo lo que importamos debemos hacer un esfuerzo por depender de nosotros mismos y de nuestros aliados y tenemos que hacer un gran esfuerzo por aumentar las exportaciones por estimular las exportaciones por tener fuentes de ingresos de divisas distintas al petróleo es fundamental ahora este país tiene el clima este país tiene las tierras este país tiene agua este país tiene gente trabajadora porque nosotros no producimos los alimentos que nos comemos y producimos para otros países cuando ha habido inversiones importantes nosotros tenemos para que tengamos una idea 76 empresas destinadas a la producción agropecuaria cada una por su lado atomizada dispersa con sus propios planes y sus propios objetivos tenemos 186 predios directos que controla el estado 2.5 millones de hectáreas han sido entregadas a manos de nuestros campesinos eso solo es un hecho político importante y reivindicativo ahora eso si no forma parte de un plan que esté integrado que esté coordinado no significa absolutamente nada nosotros esa acción que hemos hecho de colocar en manos de nuestros campesinos 2.5 millones de hectáreas tenemos que verle el fruto ellos tienen que recibir el apoyo de todas las otras empresas que están allí que necesitan necesitan insumos necesitan recursos necesitan maquinaria necesitan la mecanización necesitan las vías de penetración necesitan el transporte necesitan el almacenamiento los hilos ahora todas esas empresas existen o es que no existe empresa de silo o es que no existe corpologística de transporte del estado no es que no existe agropatria pero cada una está por su lado y eso es lo que el presidente maduro ha venido buscando ha venido encontrando y con la gemacia ha venido detectando cuando la compatriota hacía la intervención yo decía además los puertos los puertos y los hilos de los puertos que lo manejan como le da la gana y que no tienen absolutamente nada que ver ni están ligados a los productores aquí donde arriman los productores quien le garantiza que todo lo que se produzca se les compra que se les pague porque si no se lo compra el privado y el privado le cambia el precio o es que no hemos hecho esfuerzo nosotros en las gobernaciones para buscar el precio de la leche ah pero si nosotros dejamos que las empresas que tenemos de lácteo los andes no le pagamos a tiempo la leche viene el privado y se la paga tres veces y nos encarece a nosotros y le encarece al pueblo entonces tenemos que garantizar el pago al día tenemos que venir a cobrar a Caracas a cobrar a Caracas y esperar que le llegue de Caracas el pago tiene que pagar a Yachi donde está la empresa todos esos elementos el presidente Maduro los ha vivido los ha discutido con nosotros y esta es apenas una esta es apenas una propuesta una una crear una ley que nos permita ¿verdad? sostener darle base jurídica a un conglomerado agrosur agrosur y yo creo y tengo mucha confianza en eso ¿saben por qué? porque el ministro Castro Soteldo ha sido un hombre muy trabajador en materia de planificación muy trabajador muy trabajador que hay un plan de siembra espectacular vamos a cumplir nuestro plan de siembra no es lo mismo el plan de siembra con insumo que el plan de siembra sin insumo porque se nos quedan las hectáreas y quedan las expectativas queda la frustración de nuestros productores tenemos los productores tenemos las tierras tenemos la planificación nos hace falta unir todos los recursos que tengamos ponerle una sola cabeza a esos recursos darle una sola direccionalidad que respondan a un solo plan que eso requiere liderazgo eso requiere coordinación eso requiere de verdad que el propio presidente se ponga la cabeza como se ha puesto el presidente Nicolás Maduro y nosotros acompañarlo con pasión porque aquí está el camino la única manera de que nosotros superemos mira con producción no hay guerra económica que valga con producción no hay guarimbe económica que valga y lo que tenemos que hacer es producir producir y más producir cuente ministro se ha discutido en la comisión económica y en la propia comisión económica se ha visto que incluso aprobando esta ley hay otras leyes que nosotros tenemos que revisar no solamente las ocho leyes que presentó el presidente o es que la ley antimonopolio la vamos a dejar así vamos a revisarla o es que la ley de precio tal como está la vamos a dejar así hay que revisarla no solamente vamos a aprobar las leyes que presenta el presidente a nosotros nos corresponde la asamblea constituyente revisar la estructura jurídica existente en materia económica para acompañar al presidente Maduro parece que no tuviéramos trabajo en la asamblea constituyente en materia económica tenemos demasiado trabajo en la materia económica en la asamblea nacional constituyente por eso la comisión se está convocando con urgencia para el propio día de mañana porque viendo esta ley nos estamos dando cuenta que hay una serie de leyes que nosotros tenemos que revisar además de aprobar todas las leyes e iniciar la discusión de las nuevas leyes que tenemos que aprobar en materia económica pero no aprobemos leyes aisladas aprobemos todo en el marco de ese plan que el presidente ha presentado que se llama la agenda económica bolivariana así es Castro Soteldo querido ministro y vicepresidente del área económica usted cuenta con la asamblea nacional constituyente si tenemos que movernos a cualquier rincón del país a cualquier predio a cualquier planta a cualquier empresa aquí estamos los soldados del presidente Nicolás Maduro y de la revolución y de nuestro pueblo para garantizar que esta ley no sea letra muerta sino que sea letra viva en la lucha contra la guerra económica y la lucha por la construcción de un nuevo modelo económico por rentista por petrolero modelo económico productivo vamos a despedir al vicepresidente de economía para nosotros entonces entrar al debate para la aprobación de esta ley del conglomerado agrosur ciudadano secretario por favor sírvase de dar lectura al proyecto de ley al título de la misma propuesta de ley constitucional que crea el conglomerado agrosur artículo primero la presente ley constitucional tiene por objeto crear un conglomerado agrícola denominado arrozur integrado por las empresas del sector agrícola que a tal efecto indique la ministra o ministro con competencia en materia de agricultura productiva y tierras cuya asociación tendrá por finalidad la unidad de orientación planificación ejecución y fines en la producción industrialización comercialización y financiamiento de bienes y servicios agrícolas sobre la base de criterios de cooperación y máxima eficiencia a través de una organización racional adaptada a las necesidades sectoriales y a las particularidades regionales y locales para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria es todo en consideración primero el título de la ley por favor señalarlo con la señal de costumbre aprobado en consideración el artículo uno leído por el secretario aprobado artículo dos las relaciones entre las empresas que integran el conglobreado arrozur serán reguladas por su máxima autoridad de conformidad con lo dispuesto en esta ley constitucional atendiendo a los siguientes principios primero unidad de fines los cuales serán coincidente con la visión del estado respecto del desarrollo del sector agrícola nacional los planes nacionales de soberanía y seguridad alimentaria y los objetivos del plan de la patria segundo actuación coordinada en la planificación y ejecución de actividades a partir de las líneas estratégicas bien usuarios y usuarios de ANTV seguimos nosotros acá en el hemiciclo de la asamblea nacional constituyente donde el pueblo venezolano a través de nuestras pantallas sigue paso a paso todo lo que ha ocurrido la tarde de hoy en esta nueva sesión de la asamblea nacional constituyente vamos en este momento a hacer una breve pausa y dentro de un breve minuto seguimos acá llevándoles la mejor información de todo lo que ocurre acá detalle a detalle ya venimos y bien usuarias y usuarios de ANTV a esta hora de la tarde continuamos desde el salón protocolar del palacio federal legislativo donde se están debatiendo discutiendo y razonando distintas leyes que trajo acá Wilmer Cato Soltero vicepresidente sectorial del área económica de nuestro país ley que contiene 11 artículos que se están debatiendo y discutiendo de estos espacios escuchemos presidente de la república Nicolás Maduro Moro cuando presentó y propuso esta ley ante la asamblea nacional constituyente yo voy además a instruir que la ley sea enviada a la comisión de estilo previa a su publicación y además a establecer un cronograma de reuniones con los distintos sectores implicados en esta ley para que frente a esta asamblea nacional constituyente se comprometan al respeto y al cumplimiento de lo que aquí se ha aprobado quiero además señalar como lo dijo el vicepresidente Castro Soteldo que solamente a través de los saberes populares podrá Venezuela marcar y desarrollar su propio camino productivo con esta ley iniciamos entonces una ofensiva productiva constituyente a favor de la protección del pueblo de Venezuela se han aglutinado acá todas las fuerzas todas las fuerzas agroproductivas y productivas de nuestro país como un solo cañón contra la guerra económica así que sigamos avanzando el pueblo de Venezuela puede tener confianza que acá la asamblea constituyente siga haciendo historia para favorecerlo para protegerlo y para defenderlo siguiente punto del orden del día ciudadano secretario decreto constituyente de rechazo al injusto bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos de América a la República de Cuba es todo presidente voy a pedir al vicepresidente de la comisión de relaciones internacionales al constituyente Saúl Ortega que dé lectura al acuerdo constituyente en rechazo al bloqueo criminal contra la hermana República de Cuba Gracias presidenta de verdad que es un honor presentar este acuerdo en apoyo a la lucha digna del pueblo cubano que ha resistido más de 50 años el criminal bloqueo imperialista y mire que no solamente ha resistido sino que nos ha dado una clase de cómo se combate el pueblo cubano ha derrotado ese embargo en Naciones Unidas en el Congreso norteamericano y por supuesto en el corazón de todos los pueblos del mundo que acompañan al pueblo cubano y es muy significativo en este momento presidenta cuando nosotros somos un país asediado por el imperialismo las viejas potencias colonialistas y una derecha cartelizada empeñada en agredir al pueblo de Bolivia así que cuando nosotros estamos apoyando al pueblo cubano también estamos diciendo presente en la batalla contra el bloqueo leo presidenta república bolivariana de Venezuela asamblea nacional constituyente acuerdo constituyente de rechazo al criminal bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos de América a la república de Cuba la asamblea nacional constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales y directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que el próximo primero de noviembre de 2017 la asamblea general de las naciones unidas debatirá por vigésima sexta vez acerca del criminal bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a la república de Cuba considerando que la política de bloqueo del gobierno norteamericano a Cuba constituye el más brutal y prolongado proceso sancionatorio unilateral que se haya aplicado en la historia de la humanidad en abierta violación de los principios de independencia soberanía libre de determinación de los pueblos e igualdad soberana de los Estados así como el derecho a la paz y al desarrollo del pueblo cubano considerando que la lucha de Cuba contra el imperialismo norteamericano y la posición inclaudicable del gobierno y el pueblo cubano constituyen un ejemplo de dignidad para las naciones del mundo que hemos decidido ser libres independientes y soberanos considerando que las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba violan todos los tratados internacionales sobre derechos humanos afectando particularmente el derecho del pueblo cubano al desarrollo y constituye una grave amenaza a la paz considerando que la decisión del señor Donald Trump de recrudecer el bloqueo contra la República de Cuba en sus dimensiones financieras y extraterritoriales constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas así como un acto de genocidio en virtud de lo dispuesto en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 considerando que la República Bolivariana de Venezuela ha expresado de manera reiterada en todos los foros internacionales su respaldo al gobierno y al pueblo cubano y su condena al bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la República de Cuba en franca violación de los más elementales principios del derecho internacional acuerda primero expresar su clara y firme e irreductible posición de rechazo al criminal bloqueo económico comercial y financiero que por casi 60 años ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a la República de Cuba segundo expresar nuestro completo y absoluto respaldo al gobierno y al pueblo cubano cuyos derechos humanos son violados a través de la implementación del bloqueo tercero exigir al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos que cese de inmediato el bloqueo a la República de Cuba en cumplimiento de las 25 resoluciones adoptadas por la comunidad internacional en Asamblea General de Naciones Unidas cuarto exhortar a los gobiernos del mundo a respaldar la resolución a ser debatida en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en apoyo al gobierno y al pueblo cubano contra el brutal bloqueo impuesto por los Estados Unidos reforzando de esta manera el reclamo internacional contra dicha política contraria a los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas quinto publiques el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 31 días de octubre de 2017 año 207 de la independencia y 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana es todo ciudadana presidente en consideración el acuerdo leído por el constituyente Saúl Ortega aprobado queda entonces plasmado el rechazo de esta plenipotenciaria Asamblea Constituyente contra el criminal bloqueo económico financiero y comercial al pueblo de Cuba somos solidarios somos un solo pueblo marcado por las estrellas de Bolívar de Martí y de los comandantes Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez siguiente punto del día ciudadano secretario agotada la materia presidenta agotada la materia se levanta la sesión y se convoca sesión ordinaria para el día jueves a las 10 de la mañana en este salón protocolar informo que después de la sesión del día jueves vamos a hacer instalación solemne de las 22 comisiones de trabajo y se inaugurará el edificio sede de las comisiones de trabajo buenas tardes bien usuarias y usuarios de ANTV acabo de finalizar la 26ta sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente donde se debatieron dos temas importantes ley de conglomerados y ley de construcción del modelo económico postrentista y postpetrolero donde se acaban de leer 11 artículos que irán a ser debatidos en la próxima sesión de la asamblea nacional constituyente que se estará realizando el próximo jueves a las 10 de la mañana según lo acaba de indicar la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delsi Rodríguez allí también escuchamos en la sesión del día de hoy a Wilman Castro Soteldo vicepresidente sectorial del área social y económica de la república bolivariana de Venezuela donde expuso proyectos razones y objetivos de la ley presentada la tarde de hoy en materia económica y productiva donde se celebró el proyecto ya que se generó polémica desde distintos puntos de vista también recordemos que los principios de estas leyes evocan al presidente Hugo Chávez Fría el año 2000 donde el presidente Chávez develó grandes aportes para la economía venezolana se define también el régimen socioeconómico de la república el carácter constitucional que se le dio a la agricultura y al turismo de nuestro país el plan de la patria con cinco objetivos históricos la consolidación de la revolución bolivariana fue uno de los puntos más importantes que el ministro Wilman Castro Soteldo llevó a esta asamblea nacional constituyente para garantizar la calidad y vida del pueblo venezolano nosotros hacemos una pausa o los invitamos también a que pueden ampliar todas estas informaciones a través de la emisión estelar de ANTV Noticias feliz noche para todas y todos de ANTV gracias por el contacto informativo estudios en este momento a pocos minutos haber culminado la sesión número 26 de la asamblea nacional constituyente nos encontramos en compañía del presidente de la comisión de economía diversificada y productiva de este poder pleno y potenciario Eduardo Piñate que nos va a hablar un poco sobre el proyecto de ley que fue presentado el día de hoy por Wilmar Castro Soteldo vicepresidente sectorial del área económica sobre un proyecto de ley llamado agro sur de que manera va a contribuir este proyecto de ley en el desarrollo del segundo objetivo de esta asamblea nacional constituyente como lo es el desarrollo de un nuevo sistema económico en el país si bueno en primer lugar un saludo a todo el pueblo venezolano realmente quien lo presentó no fue el vicepresidente sectorial de economía fue el presidente Nicolás Maduro hoy aprobamos la ley que crea la ley constitucional tiene rango constitucional que crea el conglomerado agro sur esta es una ley presentada forma parte de las ocho leyes que presentó el presidente Nicolás Maduro el día 7 de septiembre cuando envió su mensaje al país desde acá desde la asamblea nacional constituyente esta ley es muy importante en el marco de lo que es el desarrollo del nuevo modelo económico productivo pospetrolero posrentista que planteó que está planteado como uno de los objetivos de esta asamblea nacional constituyente y que realmente forma parte o se deriva de los objetivos fundamentales en el marco del desarrollo de la economía productiva que están planteados en el plan de la patria en la agenda económica bolivariana de modo que es una concreción en ese sentido la ley que crea el consorcio el conglomerado de agro sur atiende es un aspecto que atiende a uno de los 15 motores de la agenda económica bolivariana que es el motor agroalimentario que buscamos con esta ley precisamente a través de un conglomerado agrupar un conjunto de fuerzas empresas unidades productivas organizaciones que atienden al sector agrícola al sector productor de alimentos tanto el sector público el sector privado y la economía comunal unidades productivas de las organizaciones del poder popular ese es un elemento muy importante un esfuerzo distintas fuerzas que hoy están dispersas pudiéramos hablar de agropatria pudiéramos hablar de pedro camejo pudiéramos hablar de un conjunto de empresas del estado que algunas están en un ministerio otras están en otro y por supuesto eso ha venido derivando en falta de contundencia en el esfuerzo que debemos realizar y sobre todo en este momento que estamos abriendo una nueva fase de la revolución bolivariana y del proceso de construcción de las bases materiales del socialismo bolivariano de modo que es un elemento fundamental otro elemento muy importante de esta ley es que incorpora de manera muy importante a todos los sectores pero con fuerza con mucha fuerza a las organizaciones del poder popular las comunas los consejos comunales los consejos de campesinos los consejos de pescadores y pescadoras junto por supuesto al sector privado de la economía junto al poder del estado a las empresas del estado de manera que hay una integración de toda esa fuerza que es el modelo de economía mixta que estamos produciendo que estamos creando que forma parte es consustancial al modelo bolivariano de la economía que estamos construyendo nosotros pero que no deja de lado si bien es cierto consideramos de manera importante al sector privado que produce para el país que está comprometido con la producción del país que no conspira que no está en la burbuja financiera sino que produce también hacemos avanzar y estamos avanzando en la construcción de un poderoso sector de economía comunal de economía popular que junto con el estado vayan fortaleciendo el poder digamos del sector público comunal y del estado junto al sector privado bien escuchamos declaraciones de Eduardo Piñate presidente de la comisión de economía diversificada y productiva de la asamblea nacional constituyente quien explicaba un poco en que consiste este proyecto de ley que fue presentado por el presidente Nicolás Maduro junto a 7 otros proyectos de leyes para mejorar la economía productiva del país explicaba que este proyecto es un conglomerado que llamará a accionar medidas en materia económica a todas las empresas y organizaciones con fines de garantizar la economía productiva del país esta es la información que manejamos hasta el momento desde los jardines del Palacio Federal Legislativo con esta información los invitamos que continúen disfrutando de la programación que le ofrece ANTV la señal del pueblo legislador de toda esa fuerza de toda esa fuerza que le ofrece